Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado Hola, muy buenos días a quienes nos acompañan en una emisión más de Voces del Senado. Este primero de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores y aquí en Colombia, desde el Senado de la República, acompañamos a todos los compatriotas que de una u otra manera aportan al desarrollo de nuestra bella República. Buenos días, Luz Helena y los oyentes que a esta hora nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. También a quienes están conectados en las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Diversos aspectos de la economía nacional están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo que inicia su tránsito en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. En los próximos días se define el futuro de este proyecto de ley que tiene que ver con la salud, la educación, el trabajo y el sistema pensional en Colombia, con artículos para debatir y polemizar como el del transfugismo pensional, los subsidios y el desmonte a la sobretasa a la gasolina. En Voces del Senado, la senadora del Partido Centro Democrático, María de Rosario Lerra. El plan logra recoger muchos de los consensos que se discutieron. Por supuesto, hay cosas que uno nunca está satisfecho porque quisiera que hubieran quedado, pero es parte del proceso mismo del debate legislativo. Yo creo que el plan está bastante bien estructurado, bastante bien organizado. Recoge los compromisos de campaña más importantes del gobierno del presidente Iván Duque y recoge también el querer, el sentir de los congresistas que hemos escuchado a lo largo y ancho del país. Hoy las áreas metropolitanas, pero también los municipios asociados, o sea, dos, tres conforme a la región, puedan tener sus planes de movilidad. Eso precisamente para ayudar cuando hay distancias cortas y todo bajo los parámetros que defina el Ministerio de Transporte. La ponencia va a terminar como unos, cerca de unos 343, 45 artículos, después de un proceso de muchas discusiones, serios, de debates. Entonces yo creo que aquí lo más importante es que fue un proceso debatido, argumentado. Algunos se acogieron, otros no, y eso es parte de esta dinámica. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín El presidente de la Comisión Tercera, senador liberal Rodrigo Villalba en diálogo con voces del Senado, se refirió al estado en el que se encuentra en este momento el Plan Nacional de Desarrollo y que se espera suceda en el Congreso. Ahí va un texto mejorado, hay plazo para aprobarlo en las plenarias de las cámaras con conciliación incluida hasta el 7 de mayo. De modo que nos queda esta semana y media para hacerlo. Yo creo que esta primera semana de mayo va a ser la definitiva para la gran discusión. Hay cosas buenas, hay cosas muy discutibles, hay polémicas hay cosas que el gobierno ha tratado de incluir también que no son malas, pero que le hemos dicho hombre, espérense y saquen la nacional ley específica facultades extraordinarias No están buenas las facultades porque el Congreso no debe delegar sus competencias Hay temas específicos y especialmente quiero hablar de un par de puntos que son liderados por FECODE, por el gremio de los docentes de este país en el cual hemos coayudado de la mejor manera Una, que no aparezcan las derogatorias, el artículo 148 de la ley 1450 que es el mismo plan del 2010 que le permite a la nación una concurrencia para cubrir unas obligaciones con los docentes que tienen derecho de tiempo atrás en unas primas extralegales, conquistas laborales que han tenido y sociales que han tenido los docentes Entonces querían derogar, eso ha sido una lucha grande Finalmente no se incluyen las derogatorias, la ponencia no va y vamos a estar atentos que en el trámite de la último debate tampoco alguien trata de revivirla Voces del Senado El Plan Nacional de Desarrollo ofrece aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto a una tasa sostenible de 4.5% en los próximos años aumentar también la inversión pública del 22 al 26.1% del Producto Nacional doblar el gasto en ciencia y tecnología producir 1.6 millones de empleos y facilitar el acceso de 320.000 estudiantes vulnerables a la educación superior durante los cuatro años de gobierno del presidente Iván Duque Así es Hernando El Plan Nacional de Desarrollo Pacto por la Equidad, Pacto por Colombia proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto con una tasa sostenida del 4.5% durante los próximos años en concordancia con la apreciación de la senadora del partido de gobierno Paola Holguín Más del 50% del presupuesto de 1.100 millones del plan van para el tema de equidad que hay elementos muy importantes para lograr promover la generación de riqueza en Colombia para poder hacer política social Nosotros lo que pedimos es que se dé el debate serio que asistan al debate y que tengan en cuenta primero que se recibieron más de 12.000 propuestas ciudadanas y se acogieron unas 800 que muchos de los artículos los promovieron los propios congresistas que hoy se quieren negar a votar este plan que entiendan que esta es la única manera que tenemos de darle respaldo a un gobierno que ganó con mayorías y que a través del plan lo que busca es cumplir la promesa de campaña Senadora, parece que el tiempo se está agotando y con esto que se ha formado por la parte de las objeciones ¿Usted cree que el Ejecutivo lo pueda votar por decreto? Si no se logra votar pues tendría que ir por decreto sería una lástima pero lo que yo creo es que Colombia se merece el plan que es un gran plan de desarrollo que tiene unas líneas muy importantes en el tema por ejemplo de equidad de género que tiene unas propuestas muy importantes para generación de equidad para promover el desarrollo empresarial hay algunos artículos que le han generado preocupación al gobierno y que yo creo que tendrían que revisarse como el paso a los sistemas pensionales pero es un plan de desarrollo que indiscutiblemente significa mucho para el futuro del país Voces del Senado Para los integrantes de la bancada de oposición como el congresista del Partido Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda los fines políticos y las componendas de los lobistas y empresarios en el Congreso dejan ver vicios en el trámite de este plan de desarrollo Aquí tenemos un plan que de entrada era absolutamente digamos parcializado hacia una política inequitativa como la que ha practicado el presidente Duque pero ahora se le han colgado 128 artículos que corresponden a lo que se llaman los artículos mermelada cada una de las peticiones que ha hecho individualmente el congresista de la Cámara o del Senado y con la cual se supone que el gobierno va a establecer una mayoría en los próximos meses o años en el Congreso Así que es un plan viciado de cabo a rado Es un plan que responde a un modelo que contrario a lo que ha dicho el presidente Duque responde a la vieja política en Colombia Voces del Senado Desde la óptica de la congresista Aida Bella de la lista de la decencia el Plan Nacional de Desarrollo tiene tintes de tramitadores y relacionistas públicos que dejan de lado al campesino y la tierra Le sobra la interferencia de los empresarios Este es un plan donde los grandes gremios de los grandes empresarios de cualquiera de los sectores está ahí muy vinculado Segundo, le falta muchísima acción social especialmente el reconocimiento de los campesinos de sus derechos y también de un factor que está haciendo aquí muy complicada la situación del campo en la distribución de la tierra Voces del Senado En la interpretación de la senadora Paloma Valencia del partido de gobierno el Plan Nacional de Desarrollo es la herramienta más importante para el presidente Iván Duque quien podrá cumplir con sus promesas de campaña Es un excelente plan que le va a permitir al gobierno avanzar en todas sus promesas de campaña Los planes de desarrollo son la oportunidad de que el Congreso contribuya además a que todo lo que propone el gobierno sea enriquecido con las visiones de todas las demás fuerzas políticas Con este retraso que hay con las objeciones de la AGE ¿Cree usted que el gobierno, el Ejecutivo lo haga por decreto? Pues ojalá que no porque lo que se pierde es la oportunidad de que otras fuerzas del país participen en lo que será la planeación de los próximos cuatro años En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y la Federación Nacional de Sordos FENASCO El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley las leyes y el funcionamiento del Congreso También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación Por su parte el senador Richard Aguilar del Partido Cambio Radical admitió que la movilidad con ambiente sostenible por la no contaminación del tráfico de los vehículos eléctricos incluye mejorar el servicio público mediante nueva reglamentación que debe ser incluida en el Plan Nacional de Desarrollo Varias cosas por destacar Primero, movilidad sostenible seis meses que tendrá el gobierno para reglamentar la utilización de vehículos eléctricos en el servicio público Todo va en consonancia con lo que quiere el gobierno nacional que en el 2040 todos los vehículos en nuestro país sean eléctricos Segundo, debo resaltar la protección al sector téctil Este sector ha perdido 600 mil empleos por ello se coloca un arancel de 37.5 para las importaciones y un impuesto ad valorem del 10% para prendas superiores a 20 dólares Por otro lado debemos destacar en materia laboral el piso de protección significa que se va a garantizar un mínimo de prestaciones sociales salud beneficios periódicos económicos y seguro laboral una carga del 15% que debe asumir el empleador o contratista para personas que ganen menos de un salario mínimo ¿Qué debemos nosotros en sí también? corregir y creo que esta pelea la debemos dar en donde se está prohibiendo que una persona que obtenga una pensión de invalidez no pueda obtener simultáneamente una pensión de vejez si una persona tiene un accidente de trabajo tiene su pensión de vejez pero quiere montar su negocio y después cotizar en un fondo privado no vemos problema alguno para que ello se mantenga porque ya lo ha sostenido así la Corte Suprema de Justicia ojalá se tomen los correctivos en este debate en plenaria y hay cosas que estaremos nosotros revisando exhaustivamente que es lo de Electric Caribe en donde el estrato 4, 5 y 6 se considera muy alto ese nuevo impuesto o la sobretasa del 4 pesos por kilovatio hay proposiciones que dicen que bajemos a 2 pesos y que la contribución para la super servicios se baje del 1% al 0.5% y pues en este momento para serles muy sinceros estamos estudiando la constitucionalidad de esos artículos una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto el agua es vida cuida el agua cuida la vida Senado de la República estamos comprometidos la Comisión de Derechos Humanos del Senado en su papel de defensora según el senador conservador Juan Diego Gómez no permitirá que en el Plan Nacional de Desarrollo se cuelen pequeñas reformas pensionales que afecten tanto a los trabajadores sindicalizados o a los adultos mayores en condición de discapacidad todos los colombianos conocemos la presión que tiene nuestro sistema pensional hoy en día el gobierno ha planteado la necesidad de una reforma la ministra de trabajo ha dicho que este año no se tramitará porque se ha conformado una mesa temática y técnica para analizar los pormenores escuchar a los actores escuchar las distintas propuestas y buscar la mejor salida que le garantice al país la sostenibilidad del sistema y sobre todo lo más importante buscar como una gran meta la pensión universal básica que es uno de los objetivos que se tienen en países desarrollados y países miembros de OCO pero en el Plan de Desarrollo aparece una serie de artículos que quisieran hacer una reforma o una mi reforma por la puerta de atrás y al recibir las inquietudes de organizaciones de trabajadores organizaciones sindicales organizaciones de pensionados nos vimos en la necesidad de abordar este tema de la pensión y de la protección a la vejez y a la invalidez como un derecho fundamental como un derecho humano y por eso desde la Comisión de Derechos Humanos decidimos plantearlo para revisar cuál es el papel de las pensiones en el Plan de Desarrollo y a partir de allí queremos construir con todos los actores en esta audiencia pública con sus argumentos con sus visiones con sus diferencias queremos revisar la pertinencia de estos artículos de allí y cómo podríamos aportar para que el debate sea un debate serio responsable económicamente y responsable social Su colega senador conservador Efraín Cepeda de la Comisión de Asuntos Económicos planteó que el Plan Nacional de Desarrollo hace justicia con un clamor nacional como es el de la equidad y regula normas de transparencia Además de equidad hemos avanzado mucho este que es el cuarto país más desigual del mundo hoy está encontrando caminos importantes de igualdad creo que hicimos un recorrido por todo el Estado y avanzamos y simplificamos trámites incrementamos transparencia inyección de recursos económicos generación de empleo en la gente pensamos en la gente y me parece que este Plan de Desarrollo que sale a segundo debate es un Plan de Desarrollo enriquecible Voces del Senado Desde el Partido Mira el Plan Nacional de Desarrollo y las iniciativas que fueron incluidas en favor del agrocolombiano dan oportunidad de competitividad según el senador Carlos Guevara De parte de nuestra bancada presentamos iniciativas que buscan fortalecer el sector agropecuario de igual manera habilitar también la posibilidad de formalizar a miles de personas que hoy trabajan en el espacio público a través de las ventas ambulantes también queremos presentar una iniciativa que castigue a los profesores abusadores y también generar condiciones que permitan la productividad y competitividad en las grandes ciudades del país ¿Qué le falta? Yo creo que a nuestro juicio faltó un poquito más de planeación para poderlo discutir un poco más calmadamente pero es un plan que ha sido construido de manera regional con más de 25 talleres construyendo país y a su vez se ha tenido una amplia discusión también en las comisiones conjuntas de las comisiones terceras y cuartas esperamos que llegue a plenar y hay unas propuestas bien interesantes que trae el plan y esperamos que se pueda discutir como debe ser en el Congreso Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Desde la segunda vicepresidencia del Senado en cabeza del partido Alianza Verde según la senadora Argelica Lozano la dilación en la aprobación del plan de desarrollo como consecuencia del trámite de las objeciones de la JEP sería una gran pérdida para el Congreso y el país Todos los días el senador Macías comenta de una idea nueva para retrasar y dilatar Con esta dilación no pierde la oposición pierde el país completo y el gobierno el senador Macías está a punto de hacer hundir el plan de desarrollo de semblarle un vicio de procedimiento porque la corte constitucional fue clara estas objeciones se tramitan como fast track es decir tienen prelación y prioridad sobre absolutamente todo en la agenda de modo que con dilatar y supuestamente ganar tiempo lo que está precipitando es que el plan de desarrollo se caiga y ese plan de desarrollo tiene una reforma pensional tributaria ambiental que perjudica a los colombianos deja al propio gobierno Duque sin plan de desarrollo si se sale un plan de desarrollo por decreto se están implementando normas perjudiciales para los colombianos y se está obstruyendo el trámite de la JEP se está sembrando vicio de procedimiento a todos los proyectos que se discutan Voces del Senado El tema del CISBEN y la depuración que tanta falta le hace al país para poder utilizar esos recursos en otros temas como educación y erradicación de la pobreza deben ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo así lo concretó el senador liberal Lidio García Turbay Uno de los puntos por lo menos el que a mí más me preocupa y de los temas más importantes que estoy tratando en la propuesta mía como senador al Plan de Desarrollo es que es inconcebible que hoy alrededor de 37 millones de colombianos estén pertenezcan al CISBEN que no puede ser posible que más del 70% de nuestro país esté CISBENizado es decir estén subsidiados en salud hay mucho colado hay mucha gente que se disfraza para recibir un servicio de salud pudiendo pagar un servicio vamos a evitar el desangre de más de 80 billones de pesos para el país que se están saliendo y no nos damos cuenta que se nos está escapando una plata innecesariamente que viene siendo el 25% del presupuesto de la nación si nosotros controlamos eso vamos a tener muchas posibilidades de hacer inversiones sociales siempre vivimos bloqueando buscando recursos en Hacienda nunca hay plata porque ya están destinadas a unos rubros que prácticamente se llevan todo se llevan todo y donde hay una cantidad de personas que no merecen estar en el CISBEN y quienes merecen estar a veces tienen problemas porque se presentan malos servicios porque la plata se está yendo de manera innecesaria yo estoy proponiendo crear la historia clínica universal es una historia clínica que le va a dar la posibilidad de que los puedan atender en cualquier hospital del país en cualquier entidad prestadora de servicios de salud en el país pero con una huella tú con esa huella vas a identificar la persona y vas a saber qué tipo de servicio es al que pertenece ahí van a dar todos los datos y no van a haber colajado no van a haber fugas de dinero en el país lo mismo vamos a hacer con las cárceles de Colombia y con 3, 4 propuestas más que lo que vamos a evitar es un desangre de recursos no podemos seguir despilfarrando la plata hay bienes también que están incautados por estupefacientes de los narcotraficantes de Colombia que están generándoles un costo grande a Colombia a la nación hay que buscar la forma de salir de esos bienes los que se puedan vender salir de esos bienes y mejorar el sistema carcelario en Colombia también yo creo que lo que está pasando en las cárceles del país es algo verdaderamente desastroso el hacinamiento y cada día en Colombia hay más capturados más presos y se convierte en una cárcel que dan terror dan terror no tienen ningún sistema de seguridad son gente metida en unos cuartos enjaulados sin ningún tipo de mejor dicho con las condiciones mínimas y de ahí se van a desprender muchos temas que van a generar posibilidades para primero como decía para que no se escapen los recursos de la nación y segundo para que se hagan las inversiones donde deben hacerse y tercero para que las personas que reciben subsidios de manera innecesaria y que se están colando que no deben recibir los subsidios de la nación pues verdaderamente lo reciban quienes merecen y esas platas que se están fugando pues sean invertidas en proyectos Voces del Senado En medio de la expectativa que se tiene con respecto a una pronta solución sobre la prestación del servicio de energía eléctrica para más de 10 millones de colombianos que habitan en la costa Caribe la Comisión Quinta citó a los funcionarios que tienen a su cargo lograr que el vacío en el servicio dejado por Electricaribe se restituya inclusive con una subasta sobre las cenizas de los activos de Electricaribe que según la ministra de Minas María Fernanda Suárez de la empresa Electricaribe solo queda un número de NIT que tendrá que responder por sus deudas y de los activos o bienes que se pondrán en el mercado se han creado dos nuevas empresas Caribe Mar y Caribe Sol La infraestructura se va a ofrecer a tener a la venta de unos nuevos operadores y en esa infraestructura que se pone a la venta de los operadores ¿qué va a pasar? Cuando vendamos esos dos segmentos Caribe Sol y Caribe Mar pues va a entregar esos operadores unos dineros esos dineros tendrán que ir a pagar primero las deudas que han estado a cargo de la nación El debate de control político mostró otros aspectos que tienen que ver con el hecho de permitir que extranjeros opinen sobre situaciones ambientales y lo costoso que puede resultar cuando de producir energía eléctrica se trata así lo advirtió el senador José David Nami Los generadores han ganado 20 veces lo que perdieron con Electricaribe hoy está el kilovatio ahora 270 pesos en bolsa y el año pasado estaba 70 pesos especulando con un fenómeno del niño que no existe porque se está inundando el país y los embalses hoy están en el 60% y no ha habido una sola investigación por parte de las diferentes superintendencias de este país a los generadores hidráulicos son unos mafiosos son un cartel imponen los precios y eso ministra quiero decírselo es parte del problema Electricaribe el costo de la energía porque como Electricaribe no genera ministra Electricaribe tiene que comprar la energía y cobra menos al usuario de lo que le vale su energía como el tema de Electricaribe en el senado es reiterativo la senadora Sandra Liliana Ortiz solicitó una investigación formal por contrataciones de costos inapropiados cuando de soluciones de servicios públicos se realiza un debate de control político yo hablé de algún caso en concreto que es de la empresa Furel donde esta empresa le otorgaron un contrato de casi 30 mil millones de pesos y además el dueño de la empresa que es el señor Hernán Moreno fue capturado por corrupción están revisando ese tipo de contratos que pasó con la secretaria el cargo de secretaria privada de la intervención que hoy se está ganando 10 millones 156 mil pesos su perfil profesional es comunicadora social cargo secretario privada y la misión administrar la agenda de la gente especial y coordinar el desarrollo y seguimiento de las actividades previstas pues para un salario tan alto muy pocas actividades entonces yo quiero que le hagan también un seguimiento porque si la empresa tiene un déficit tan alto porque están dando salarios tan altos y salarios especiales el debate sobre Electricaribe también dejó en manos del senador Jorge Robledo el recuento histórico de una tragedia anunciada por la calidad del músculo financiero de una empresa que a la postre mostró el cobre la historia de esta empresa es un desastre y es en buena en una proporción muy grande el resumen de lo que ha pasado con unas privatizaciones irresponsables que se hayan hecho en Colombia yo no digo que una empresa pública no pueda pasar a manos del Estado pero ese tiene que ser un análisis cuidadoso no puede ser dominado con una especie de cultura religiosa y hay que estar pilas con los tiburones porque aquí los comisionistas se ganan toda la plata del mundo aun cuando al final la operación termine en un desastre entonces el tema de la solución fíjense que el Estado tuvo que intervenir en esa empresa porque estos personajes que tenían eso a donde nos estaban llevando íbamos a terminar en apagones tan largos porque los generadores de energía no les iban a vender que se iba a generar un problema de orden público en la costa descomunal entonces el Estado tiene que intervenir por el carácter de servicio público pero una pronta solución al problema del servicio de energía para el Caribe colombiano implica una nueva regla de juego que debe ser incluida en el plan de desarrollo al respecto la senadora Daira Galvis advirtió que el aumento en la tarifa de consumo energético para los estratos 4, 5 y 6 es un monumento a la corrupción hay actualmente una fórmula que implica para los costeños que sobrepasan los 173 kilovatios hora y me corrige quienes sobrepasan los 173 kilovatios hora automáticamente viene un tacómetro o una tarifa que los va a sancionar por ese consumo porque hay un límite para los del interior y hay otro límite también para los costeños cuando uno sobrepasa 175 kilovatios hora comienza el tacómetro de la sanción y es apenas justo en algunos sectores pero no para la costa recuerden que la costa caribe obviamente por estar en el trópico necesariamente va a consumir más energía y si a esto le agregamos los 4 pesos y si a los empresarios o a los no regulados le agregamos otro peso más hombre nosotros no estamos en capacidad nuestra gente no está en capacidad de pagar las tarifas que se derivarían de estas soluciones y de estas fórmulas el plazo para la aprobación del plan nacional de desarrollo será el próximo 7 de mayo finalizamos por el día de hoy recuerden si tienen alguna duda sugerencia queja reclamo o comentario sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto com los invitamos también a descargar la aplicación mi senado una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos que podrán usar para manifestar su opinión su voto y seguir la actuación de los senadores este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez la coordinación de Maritza Pardo producción de Edgar Segura Romero y el trabajo periodístico de Estefanía Lozano Bahamón Luz Elena Salgado Muñoz y quien les habla Hernando León Varegas un feliz domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia